Les voy a contar una historia que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. Un día una persona te convence y entras a un grupo cristiano en el que conoces personas con las que pasas muchas aventuras y experiencias juntos y con las que poco a poco comienzas a acercarte más y más a Dios. Muchas de estas personas por cuestiones de edad se salen del grupo y se alejan de tu vida. Tú continúas en ese grupo y sigues realizando ya sean retiros, encuentros, campamentos o lo que sea que seguramente realices en tu grupo. Después de algunos años por pura casualidad, te topas a una de esas personas que antes estaban en tu grupo y esperas que en su vida continúe hablando de Dios y viviendo esa fe que en algún momento los dos compartieron efusivamente. Sin embargo, ¡oh sorpresa! Resulta que esa persona se alejó de Dios e incluso es muy posible que termine odiando e insultando todo lo que alguna vez vivió contigo. Muy probablemente en este momento estén pensando en alguien en específico, alguien con quien vivieron eso. Yo lo he vivido muy seguido y sinceramente y a decir verdad, uno muchas veces se pregunta, es decir, ¿cómo pasas de estar a un lado de la balanza al estar de otro lado completamente diferente? Pues hoy te explicaré esto para que pongas mucha atención. Lo primero que quiero comentar es que la razón de hacer este video es porque simplemente he visto la historia que les comenté una y otra y otra y otra vez. Y sinceramente sí da tristeza y lástima que esto suceda, que personas con las que has estado muchísimas veces de la nada se alejen tanto de lo que juntos compartían. Y quiero creer que al estar viendo este video a tiempo, puedo prevenir que eso suceda con muchas personas. Y es que hay algo muy importante que nadie te dice, tú puedes ser el siguiente que termine tirado en el suelo sin la fe que antes tenías. Un amigo y yo precisamente comentábamos de esto el otro día, que esto es como si estuvieras en la guerra y de la nada ves que tus amigos comienzan a caer a manos de un francotirador. Muchas veces te preocupas por los demás, pero uno nunca sabe cuándo puedes ser tú el próximo en caer. Y algo así es lo que estuvo a punto de pasarme a mí. Verán, yo coordiné un grupo de adolescentes por aproximadamente 10 años. Estuve desde que era un pobre chico de 13 años hasta mis adultos 23 años. ¿Por qué seguí en un grupo de adolescentes a mis 23 años? Pues la historia corta es que mi labor ahí no terminó hasta esa edad. Sin embargo, después de dar mucho de mí en ese grupo, pues sí, puedo decir que terminé bastante exhausto y decidí tomarme un pequeño descanso de todos los grupos y del servicio a Dios. ¡Eso fue un tremendo error! Esto es como iniciar un pequeño vicio. Primero empiezas a dejar de orar constantemente, luego un día dices, ¿sabes qué? Hoy no iré a misa, iré ya la próxima semana. Y esa frase poco a poco comienzas a repetirla cada domingo hasta que finalmente simplemente dejas de ir. Después de eso vienen todas las dudas existenciales y vienen los mismos cuestionamientos tanto hacia Dios como hacia las personas con las que un día te juntaste. Y antes de que te des cuenta, estás aún más lejos de Dios de lo que alguna vez te imaginaste que pudiste estar. Así que yo no les vengo a dar una plática de alguien que nunca se ha alejado ni nada por el estilo. Tal vez no llegué a un grado extremo, pero en definitiva he estado ahí. Así que antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Después de todo este conflicto que tuve, quise volver a acercarme porque noté que algo me faltaba. Sinceramente me siento agradecido de notar que algo me faltaba, por lo que para recuperar mi fe decidí ir a un retiro y unirme a un grupo, pero ahora uno de mi edad. Para así volver a acercarme a Dios. Y para mi sorpresa no funcionó. Las dudas no solo crecían y crecían y nada lograba satisfacerme. Y bueno, muchos que me conocen saben que yo no soy una persona que le gusta compartir imágenes de bendiciones, ni frases motivadores con piolines así como así. Yo soy muy intelectual por decirlo de alguna manera, siempre busco rascarle un poco más. Y si has visto varios videos de este canal, imagino que te habrás dado cuenta de eso. Entonces me pasaba que comenzaba a dudar más y más y nada me satisfacía. Y fue cuando un amigo me dijo, si dices que eres más intelectual dime, ¿te has puesto a orar más? ¿Te has puesto a leer y a investigar? ¿O solo te quedas con la duda como una excusa para alejarte sin darte la oportunidad de buscar respuesta a tus preguntas? Y vaya, en serio que esa frase me agarró completamente desprevenido. No sabía qué responder ante eso. Y bueno, de ahí ha sido un subir aunque con ciertas bajas muchas veces. No soy un experto ni nada por el estilo, pero hago mi mayor esfuerzo por educarme poco a poco. Sin embargo, no hubo un momento en el que dijera que Dios marcó mi vida de un momento al otro para volver a tener fe. Y es que eso no existe. Vaya, cada vez comprendo más la parte de las crónicas de Narnia y el Príncipe Caspian, donde recordemos que Aslan es la representación de Dios y cuando Lucy vuelve a encontrar a Aslan y le dice, los demás no me creían. Y Aslan contesta, ¿y por qué no has venido tú a buscarme? Finalizando Lucy con la frase, es que tenía miedo. Eso pasa muy seguido, nos alejamos de Dios si los demás que se alejaron ya no quieren ir contigo. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, ya que Lucy le dice algo crucial, ¿por qué no te dejaste ver? ¿por qué no viniste a salvarnos como la última vez? Y Aslan contesta, nada pasa del mismo modo dos veces. ¿Esa sensación de Lucy es tan real? Es decir, yo regresé a un grupo esperando sentirme igual de motivado y enamorado de Dios como cuando era un adolescente. Sin embargo, evidentemente nada iba a ser como la última vez. ¿No les ha pasado que en su grupo la gente suele decir, es que ya no es lo mismo de antes? Es una frase que he escuchado en incontables lugares y pues, ¿qué crees? Es verdad, ya nada es como antes. Pero eso es parte de la magia de Dios y parte crucial de cómo uno pierde la fe o mejor lo aprovecha para crecer en ella. Hablemos un poco de la fe. Imaginen a un niño que llega con su mamá con dolor de cabeza, así que ese niño recibe por parte de un adulto una pastilla que le va a quitar el dolor de cabeza. Pero como al niño realmente no le interesa saber toda la ciencia detrás de la pastilla, la mamá se limita a decirle, es una pastilla mágica que te quitará el dolor de cabeza y funcionará en su momento. Pero después ese niño al crecer, les puedo asegurar que no se va a quedar con la idea de que la pastilla es mágica. Lo más seguro es que no logra entender toda la ciencia que hay detrás de esa pastilla. Sin embargo, sabe que no es tal cual magia y que hay mucha ciencia detrás de ella. Ahora veamos cómo funciona esto con la fe. Efectivamente la gran mayoría crece con un concepto muy similar de Dios, como una persona mágica de la cual no se le puede cuestionar y simplemente se tiene que aceptar. Es decir, de lo que viste en el catecismo de niño, la gran mayoría de la gente no ha crecido ni evolucionado esas ideas. Así que es básicamente lo mismo que quieran que un adulto en todas sus facultades mentales quiera creer que la pastilla que le quita el dolor de cabeza funciona porque es mágica. Entonces muchos al creer que no hay más que lo que les enseñaron de niños, evidentemente se alejan de Dios, evidentemente se cuestionan todo y, para serles sincero, la mayoría de las personas a las que les preguntan muchas veces no pueden responder sus dudas. Así que creen que creer así como así es ilógico, y pues efectivamente es ilógico. Conforme he ido aprendiendo más de Dios me he dado cuenta de lo increíblemente ignorante que soy, sin embargo procuro saber cada día más y de lo que aprendo busco compartirlo aquí en el canal. Pero entendiendo este punto creo que es momento de distinguir aquí algo que he llamado como fe infantil y fe madura. Evidentemente la fe infantil para un niño está bien, pero es muy importante madurarla. Y muy probablemente estés pensando que tú estuviste madurando esa fe en tu adolescencia, en tu grupo de adolescentes y todo eso. Pues bien, aquí es hora de decirte la triste realidad. Un adolescente es muy entregado, por eso muchos se pierden en esta etapa en vicios, amigos y muchas otras cosas. Pero a la vez por eso muchos se entregan a Dios y a su grupo juvenil donde le encuentran sentido a su vida. Sin embargo aquí es importante comentar algo, esa fase de enamoramiento que sentiste de adolescente o probablemente más tarde finalmente va a pasar. Aquí es donde entramos en algo llamado silencio de Dios. Toda esa alegría, ese sentir calor y motivación de parte de Dios simplemente se esfuma. Esto no significa que Dios ya no esté ahí, sino que la realidad es donde nuestra fe comienza a tomar un nuevo sentido. Si todo el tiempo sintiera esa llama en mi corazón, qué fácil sería mantenerme mi fe. Sin embargo esto es tener una fe infantil. Uno debe de saber que a pesar de lo insípida que pueda sentirse la fe y la oración algunas veces, uno debe de seguir entregado a Dios. Porque esto no se trata de sentir y creo que es algo que muchos deben de entender. Esto no se trata de sentir bonito ni nada por el estilo. Creer eso es parte de una fe infantil. Una fe madura sabe que no siempre vas a estar al 100 en cuestión sentimental. Sin embargo decides estar ahí porque efectivamente ya no se trata de creer ni de sentir. Se trata de saber. Pero no te preocupes, este silencio no es permanente, ya que en diferentes ocasiones volverás a sentir esa llama, pero otras veces simplemente no. Y una vez alguien me preguntaba, ¿cómo evito caer en eso? ¿En no sentir nada? ¿En sentir ese silencio y ese vacío emocional? Y le dije que era imposible. En algún momento te va a llegar y en consecuencia pueden pasar tres cosas. La primera cosa es que te empieza a ser indiferente Dios. No lo odias y puedes creer en él pero de una forma light y sin creértela mucho. Aunque también en esas te pueden llegar otras ideas que al hacer sentirte algo terminarás yéndote con ellas. Lo segundo que puede ocurrir es que terminas resentido y encontrando las excusas necesarias para polarizar el sentimiento a un desprecio que no dudas en expresar. Sin embargo también está la número tres, que es el usar el silencio para madurar tu fe y así fortalecerte a ti mismo como cristiano y como ser humano. Una fe infantil como ya vimos es una fe frágil, sin embargo una fe madura sabe qué partes carece y busca fortalecerlas cada vez más. Y a decir verdad esto no significa que haya una especie de línea que digas, a partir de aquí mi fe ya es madura. No, realmente uno nunca deja de madurar su fe. Bien hoy puedo estar haciendo este video y mañana caer igual que mis otros compañeros, por eso uno debe de procurar seguir en pie. Para lo cual tengo los siguientes consejos. En primer lugar no subestimes el poder de una comunidad, siempre busca estar en un lugar donde compartan la fe, eso ayudará a que el silencio se sienta menos y a que si uno empieza a caerse el otro ayudará a levantarlo. En segundo lugar no olvides siempre estar en servicio, ya saben el que no vive para servir no sirve para vivir, ya sea en apostolados humanitarios, de evangelización o de alguna forma. En tercer lugar no te quedes con tus cuestionamientos, si quieres saber algo o tienes alguna duda de tu fe, investiga, lee y consulta con algún sacerdote. Créanme que a mí hasta ahorita no ha habido algo que no me haya contestado. Obviamente si hay partes de la religión que requieren un salto de fe, pero no, nuestra fe no es una fe ciega y tampoco creemos por creer, hay una base muy sólida de por qué creemos en lo que creemos. Y finalmente no olvides orar, recuerden como Moisés mantuvo esa conversación con Dios todo el tiempo y fue el único en no perder la fe en Dios en el éxodo. Todo este punto de la oración precisamente lo expliqué en mi último video para que le eches un vistazo que por cierto te lo dejaré aquí en las pantallas finales. Tampoco olvides suscribirte y darle click en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.